Reservado Es nomás para dar informe A su padre que lo estima y que lo quiere Ese amigo es muy querido por los grandes Mucha gente no sabe nada más de mi nombre Son muy pocos los que conocen bien mi corte Poco salmo, no más paso, no sé dónde Junto al viejo que es mi padre, es el catorce Hoy mi clave cambió pa' hacerle un homenaje A mi hermano, un valiente que fue mi sangre Veinticuatro, hoy me apodan en el radio Hoy el cuatro está presente en todos lados Los caballos son un gusto que me complace Las mujeres no se digan son un diamante Muy preciados son masis sin estrenarse Estrenarlas es mi vicio el más grande A mi el sonido del acordeón me relaja Porque todavía no creo y tengo esperanza De mirar a mi hermano atareado Con su acordeón, sus corridos, él tocando Hoy mi apodo cambió pa' hacerle un homenaje A mi hermano, un valiente que fue mi sangre Veinticuatro, hoy me apodan en el radio Hoy el cuatro está presente en todos lados Hoy mi vida está presente en todos lados Gracias.